¿Cómo es nuestra nueva casa? Está en medio del campo y tiene mucho sitio para jugar. ¿Qué te parece? ¿Quién vivía aquí antes? Nadie, cariño. ¡Dia Joy! ¡Cuánto has crecido! ¿Necesitas ayuda? No, puedo sola. ¿Has tenido otra vez? ¿Has tenido otra pesadilla? He soñado con un columpio. ¿Saben dónde están viviendo? Esto era uno de los refugios. ¿Un punto de encuentro hacia la libertad? ¿Gente que ayudaba a los esclavos a llegar al norte? A esas personas les llamaban los guías. Ese hombre salvó muchas vidas, supongo. Y no se merecía lo que le pasó. Ya no quiero vivir aquí. Veo cosas. Eso fue hace mucho tiempo. Esa maldición acabó y ya no existe. Sigue aquí, mamá. Lo noto. Está en el bosque. Viene a por mí. Se han llevado a Heidi. ¡Papá! ¡Heidi! ¿Dónde estás, nena? ¡Papá! ¡Heidi! ¡Kaii! ¡Papá! ¡Kaii! ¡Papá, corre! ¡Papá, corre! ¡Gracias!